¿Había alguna pregunta sobre KNX? No sé si ha desaparecido, si se vio a tratar y si se va a tratar Se tratará de alguna forma Vale, pues nada Vamos a empezar, ya le he dado a empezar a grabar y bueno, vamos a empezar Buenas tardes a todos y bienvenidos Miriam, Filip y yo estamos muy contentos de que hay 86 personas interesadas en la domótica en general en la domótica radio en particular y en la domótica Z-Wave que ya llevamos unos años impulsándola y bueno, pues dado el confinamiento pues hemos decidido hacer estos webinars que bueno, la verdad es que después de aquella experiencia que hicimos en Getafe en el noviembre-diciembre de 2015 pues siempre habíamos hablado de hacer webinars de hacer formación online de difundir el conocimiento de responder vuestras preguntas pero bueno, pues siempre lo urgente nos quita lo importante y no lo habíamos hecho así que bueno, pues dado esta situación hemos decidido utilizar esta herramienta Zoom y hacer esta serie de webinars que hemos publicado y bueno, pues como ha dicho Filip los vamos a grabar, los vamos a publicar y podréis hacer seguimiento en el foro o contactarnos directamente Bueno, para empezar queríamos hacer un poco una evaluación de la audiencia que tenemos hoy aunque ya hemos estado hablando y os conocemos a muchos de vosotros también por aprender a utilizar estas herramientas que tenemos entonces tengo aquí preparada como una pequeña votación una pequeña encuesta para que respondáis a unas preguntas le voy a dar a iniciar voy a permitir que los panelistas también voten bueno, pues ahí está iniciada la votación no sé si os ha salido algo y a ver si podéis responder a estas preguntas pregunto ¿qué experiencia tienes con la domótica? ¿qué protocolos de domótica conoces? ¿cuál es tu controlador domótico favorito? y que si usas asistentes vocales ¿vale? entonces, bueno, le he dado no sé si podéis votar sí, ya están llegando votaciones yo no veo esa votación pero bueno, si lo ven los participantes es lo principal pues de momento van nueve votos diez, once de ochenta y seis veintidós de ochenta y seis a ti tampoco te sale la votación, Miriam sí, me sale la votación a mí sí me sale lo que pasa es que mi conexión es muy inestable ¿me escucháis? sí, sí, sí te escuchamos te escucha bien sí, a mí sí me sale la encuesta estoy intentando responder bueno, aquí hay una pregunta por el chat luego lo contestamos Filip nos preguntan sobre cuál es la forma fácil de integrar las nuevas cámaras y qué cámaras son compatibles pregunta Carlos Bastida sí, eso lo he contestado antes y las cámaras compatibles lo podremos hablar a lo largo del webinar si os parece son unas cámaras IPS con algunas cosas imprescindibles como servicio FTP para Domus bueno, venga dejo veinte segundos más de votación un par de minutos han votado sesenta personas y os digo los resultados y nos hacemos un poco vale Alberto nos recuerda que el webinar es iniciación al controlador y Domus Plus que si podemos empezar desde cero obviamente sí se contarán cosas desde cero sí y vamos a empezar desde cero bueno, pues paro la votación y os digo los resultados bueno, pues más o menos desde un 14% que no tiene ninguna experiencia en domótica a dos personas que dicen que son pro y a la media pues son a nivel a nivel usual un 32% el conocimiento bueno, pues el 83% conoce Z-Wave el 35% conoce Zigbee 38% conoce KN ¿vale? solo un 3% conoce Bacnet solo un 1% conoce Zigbox en toda hora ¿cuál es tu contador domótico favorito? pues aquí todo el mundo es del E-Domus 52% 10% Fíbaro y de los asistentes vocales 26% no lo usan 49% Google Home 41% Rexxas 17% vale y bueno pues estos resultados vamos a hacer una exposición a nivel usuario una iniciación a E-Domus desde el principio sencillo y bueno pues luego dejaremos un turno de preguntas si queréis hacer preguntas avanzadas pues las intentaremos también ir respondiendo eso era más voy a compartir los resultados de la votación aquí para que los veáis y nada pues vamos a empezar entonces nada voy a compartir mi pantalla para que podáis verlo a todos voy a compartir toda la pantalla ahí estaría bien y aquí tengo la presentación que vamos a utilizar ¿qué es mi presentación? de momento veo tu cuenta pro ahora sí vale no no sé si puedo poner esto en pantalla completa bueno pues esta es la iniciación del seminario contamos con Filipe Rochet que para los que no le conozcáis pues es una persona con un gran bagaje en la tecnología domótica desde hace muchos años él tiene su empresa que se llama PRDomotica y es pues un gran promotor de la domótica a través del grupo de Domotica Doméstica y del blog y gran amiga nuestro y colaborador nuestro con todas estas Miriam Suárez que es el otro 50% de Domotica Da Vinci y pues yo mismo José Miguel Rubio que todo el mundo me llama Chemi a otra parte de Domotica Da Vinci y probablemente pues también nos conozcáis desde nuestra tienda online pues Z-Wave no Z-Wave entonces bueno pues lo que os podemos contar es que ¿hay algo Miriam? ¿Miriam? ¿Sigo? ¿Se me oye bien? Sí, sí estoy bien bueno pues más o menos desde finales de los 90 se crean unos protocolos que intentan suplir las carencias del wifi y del bluetooth para control para sistemas de control en particular para el control doméstico nace a finales de los 90 98, 99 nace Z-Wave y nace Z-Wave y bueno pues ambos tienen su desarrollo paralelo y más o menos hacia el año 2011-2012 pues entran en su al comercial y es cuando bueno montamos la tienda online y empezamos a venderlos a día de hoy en la carrera de los protocolos domóticos inalámbricos multifabricantes mallados pues no hay todavía un ganador claro ni un perdedor claro bueno pues hay iniciativas de hacerlo con wifi o con wifi aligerado hay iniciativas de hacerlo con bluetooth bluetooth low energy hay iniciativas muy potentes con el Zikvi con sus luces y con sus sombras y bueno pues a día de hoy uno de los líderes en este universo de los sistemas de control de los sistemas domóticos inalámbricos multifabricantes mallados para el hogar pues es el que a día de hoy puede presumir de tener un ecosistema de casi 3.000 productos homologados casi 1.000 fabricantes en el mundo y bueno pues un cierto sea el que prevalezca en el futuro o no pues todavía no lo sabemos pero sí que parece que de momento pues larga vida al Z-Way a Filip y yo con esto antes de que nos lo preguntéis digan algunos de vosotros que hablamos de vez en cuando y algunas perspectivas que vemos nos da la sensación de que la domótica inalámbrica al Z-Way se va a quedar más para instaladores profesionales o para una domótica más profesional y el Z-Way se va a quedar más para los doy-job sellers o para los bricodomóticos pero bueno esta es una percepción yo no sé qué opinas tú al respecto de esto entre el Z-Way sí yo creo que tú has sido muy prudente yo pensé que Zikby siempre lo digo en formación había perdido ya la guerra y estamos viendo que no en absoluto no ha perdido la guerra ni mucho menos o ha renacido de sus cenizas porque grandes marcas le han apoyado como Philips por supuesto como Xiaomi o como Ikea ahora viene Zikby 3 versión 3 que va a cambiar va a cambiar el panorama en principio y y donde Zikby realmente va a entrar en competencia fuerte creo yo lo veremos con Z-Way bueno esa es una discusión una discusión para otro día porque es la verdad sí para otro día pero bueno podemos pensar que va a ser así lo único que quiero ilustrar para empezar es que cuando uno quiere poner domótica cuando uno quiere poner sistema de control en vivienda lo primero que tiene que elegir es si cableado o si inalámbrico si elige cableado probablemente no hay color o el estándar es sobre todo KNX si elige inalámbrico hay varias opciones a día de hoy Z-Way es un poco la que va liderando pero una carrera con muchos caballos y con muchas incertidumbres todavía y bueno pues dentro del estándar Z-Way hay un montón de controladores Fibaro Zipato SmartThings toda la gama de Vera Edlo bueno hay un montón de ellos y para gustos los colores nosotros en particular nos gusta mucho el controlador Edomos y por eso pues arrancamos esta serie de webinars con este controlador las razones por las que nos gusta es porque bueno lo fabrica una empresa francesa con sede en París y trabajadores en París y en Nice que se llama Z-Way y ellos solo hacen esto solo hacen el controlador eso provoca que bueno hacen poco pero lo poco que hacen lo hacen muy muy bien entonces el controlador es muy estable intentan que sea lo mejor y lo más compatible posible con todos los dispositivos Z-Way y lo antes posible y realmente funciona muy bien y nosotros pues lo instalamos en instalaciones de todos los tipos y colores con total tranquilidad en su debe probablemente no es el que tenga el interfaz de usuario más bonito ni la aplicación más bonita o ahí sí que se ha quedado un poco atrás pero lo suple de sobra pues con sus capacidades de soporte a dispositivos Z-Way con su apertura por los dos puertos USB a otros protocolos domóticos que veremos un poquito después con su motor de escenas sencillo y potente y con su dependencia parcial ¿vale? el motor de escenas sencillo y potente bueno pues lo que decimos siempre es que el Edomus en realidad no se programa se parametriza son unos menús unos desplegables y cualquier persona con unos mínimos conocimientos de internet o cualquier persona que se maneje en internet con su banco o sepa comprar un billete de avión pues va a saber manejar el controlador Edomus perfecto veis un poco los detalles de la empresa y esta empresa solo fabrica estos controladores tenemos dos versiones del Edomus desde hace ya bastante tiempo tenemos el Edomus Plus y es el que se vende aunque a veces nos dicen pero me he comprado el Edomus Plus y no trae el Plus en la esquina bueno hubo una época en que cohabitaban los dos y el Edomus Plus venía con un Plus en la esquina pero ya no viene y bueno pues hablando con con la gente de Edomus pues hay que decir que hardware pues tienen memoria hardware y procesador para RAT una o las dos funcionalidades que más nos gustan de este controlador es que tiene dos puertos USB para conectarle para abrirle a otros protocolos o para darle funcionalidades avanzadas y también nos gusta mucho que tiene un altavoz y un micrófono el micrófono te da niveles de ruido y el altavoz pues puede generar mensajes vocales o indicaciones cuando haces instalación eso es bastante bastante valioso para mí luego además bueno tiene cuatro puertos RJ11 para atrás pero bueno no se utiliza RJ12 perdón pero bueno no se utilizan no conozco a nadie que los haya utilizado salvo Filip que hizo un maravilloso tutorial de cómo utilizarlo si yo lo he usado incluso en instalación aunque puntualizo que Domus o sea el equipo de Domus quiere recalcar siempre que esto es en plan experimental vale pero sin embargo yo reconozco confieso que lo uso para algunas cosas va muy bien muy bien para por ejemplo domotizar contactos magnéticos de puerta o hacerlos cableados vale que puede ser muy interesante en alguna instalación entre otras muchas cosas bien bueno periféricos pues es compatible con la gran gama de periféricos ZetaWave y luego pues bueno a través de TCPIP o con los plugins o mediante puertos USB es compatible con otros hay un hay una página web que la tenéis aquí donde se puede consultar la lista de periféricos compatible y bueno si os encontráis con que algún dispositivo no es compatible normalmente pues bien Filip o yo entramos en contacto con un equipo de Domus y dejándolo conectado dependiendo de la carga de trabajo que tengan conseguimos que lo hagan compatible en un tiempo razonable de dos o tres días y bueno pues todo lo más que a lo mejor os vamos a tener que pedir es que lo excluyáis y lo volváis a incluir bueno el Domus tiene un botón por arriba y unos LED que siempre nos preguntan qué significan estos LED pues normalmente está en verde parcial en verde fijo o si está en azul es que ha perdido la conexión a internet o si está en rojo es que no consigue conectar a la red vale es decir una cosa que algunos no sabéis que este LED verde pues se puede apagar por configuración porque a lo mejor si lo tienes al lado de la tele o te molesta por la noche al dormir pues se puede apagar personalmente a mí me gusta que esté encendido y que esté verde fijo porque eso significa que todo va bien que hay internet y que la vida es bella y el cielo bueno me voy a parar mucho en esto de los conectores RJ que ya lo hemos comentado entonces bueno pues como empezamos desde cero a configurar este controlador bueno pero lo primero que tenemos que hacer es conseguir comprar un controlador de alguna manera y encenderlo alimentarlo con su fuente de alimentación y ponerle conexión a internet por un cable RJ conectado al router o a la red local que tenga lo siguiente es ir al portal de Edo el portal es como ponía ahí secure.edomus.com y ahí pues tenemos que crear una cuenta vale tenemos que la tenemos ponemos nombre de usuario y contraseña o bueno si no la tenemos y somos nuevos hay que crear una cuenta cuando creemos la cuenta hay que poner el nombre de usuario hay que poner el correo electrónico hay que poner un teléfono y la contraseña que queremos aquí quiero advertir dos cosas y es que el email se puede cambiar pero el nombre de usuario no aunque luego podemos crear otros usuarios entonces hay que elegirlo con cuidado muchas veces me he encontrado en proyectos que yo digo proyecto que pito y le configuro el Edo y luego eso no se puede cambiar puede entrar con el correo electrónico y el correo si se puede cambiar entonces pues bueno un poco de cuidado a la hora de elegir el nombre de usuario y luego pues bueno a él si los demás me escucháis aquí voy a hacer yo otra recomendación no sé sí, sí Felipe sigue vale, sigo parece que vuelve Chemi pero no vuelve otra recomendación que es cuidado de Hotmail vale cuidado con los si me escucháis vale, perfecto cuidado con los mails de Hotmail porque filtran mucho y es muy muy posible que nos llegue el mail de Domus de apertura de cuenta si usáis Hotmail mejor usar un un correo de Gmail vale Chemi, has vuelto había tomado yo el relevo mientras te habías ido sí, creo que he vuelto me oí bien bueno pues eso lo que os decía cuidado con los los Hotmail en general ¿me veis ahora mejor o se entrecorta? parece que yo no puedo pasar aquí las las diapositivas vamos a ver si vuelve Chemi Chemi ¿me escuchas? sí, me escucho vale, vale pues perfecto es que te nos has ido durante un tiempo no te escuchábamos yo he tomado un poco el relevo y venga te escucho puedes seguir a ver si puedo pasar de transparencia ahí bueno pues nada ¿qué es lo siguiente que va a ocurrir una vez que te has dado una vez que te has dado de alta bueno Fili de nuevo si se corta retoma tú ¿vale? una vez que te has dado de alta te llega el código de evaluación lo validas y bueno pues ya puedes entrar con tu nombre de usuario y tu contraseña en la cuenta entonces pues lo primero que te va a pedir es que pongas el número de serie del controlador Edomus que has comprado para vincularlo a tu cuenta ¿de acuerdo? si os encontráis con problemas con esto porque Edomus está vinculado a otra cuenta o lo que sea bueno pues existen fórmulas de desvincularlo que Filipe y yo os podemos explicar o si puede pedir directamente a a a soporte de Edomus para los usuarios más avanzados ¿se pueden tener varios Edomus en la misma cuenta? sí se pueden tener varios Edomus en la misma cuenta si tenéis una casa muy grande o una instalación con diferentes casas rurales y las queréis tener vinculadas en la misma cuenta se puede tener perfectamente alguna cosa curiosa que me ha pasado lo digo también para los usuarios más avanzados alguna cosa curiosa que me ha pasado últimamente algún Edomus que lo he dado de baja de una cuenta y lo he dado de alta en otra cuenta conviene resetear el chip Z-Wave porque aunque lo des de baja de una cuenta y lo des de alta en otra borra todos los dispositivos pero sí que almacena el Home ID y te va a seguir asignando por Node ID a partir del que llevaras si va por el nodo 25 pues va a asignar el 36 el 37 así que una recomendación que os hago si alguna vez un Edomus lo dais de baja de una cuenta y lo dais de alta en otra que reseteis el chip Z-Wave bueno y entonces una vez que lo tenemos vinculado a nuestra cuenta pues tenemos muy buenas opciones de manejo de este controlador desde el interfaz web del Edomus el interfaz con el con el navegador de internet el ordenador con la aplicación desde el móvil pues la aplicación está más pensada solo para manejar el sistema encender luces o mover persianas o etcétera etcétera pero no tanto para hacer la configuración para hacer la configuración está pensado más hacerlo desde el interfaz web el nombre de usuario y la contraseña es el mismo tanto en el interfaz web como en la aplicación vale aquí tenéis un pantallazo de la aplicación web y bueno la aplicación web que sepáis que también se puede poner en una tableta y se puede poner en modo plano y se pueden poner imágenes de la vivienda de fondo y con los iconos de control superpuestos tenemos algunos clientes que han hecho renders 3D de sus reformas de su casa preciosos como lo que estáis viendo en la pantalla y y pues lo han puesto y la casa les ha quedado igual que los renders que habían hecho y la verdad que los resultados son ¿vale? si hay alguien que una vez nos lo han pedido podéis entrar a secure.edomus.com o con la app y con el usuario demo demo podéis ver una pequeña demo de cómo está bastante limitada o si alguien que a veces nos lo piden o dicen no tengo un cliente o tengo una promotora o tengo que quieren ver y el resultado pues si no nos preguntáis y preparamos una pequeña demostración bueno como os decía también bueno hay muchas personas que opinan que el interfaz de edomus aunque los iconos son personalizables y por ejemplo aquí veis en la pantalla que esta zona pues se ha agrupado por por estancias en color negro las funcionalidades de domótica y por funcionalidad en color rojo bueno pues si no si no os gusta hay una posibilidad de mejora que es con la aplicación Imperihome es una aplicación que es de pago pero que permite poner un skin una capa superior con paneles totalmente personalizable y nada pues se conecta al edomus y da unas opciones de personalización muy muy interesantes y que algunos clientes o en algunas circunstancias pues se utilice ¿me acuerdo? voy a hacer un inciso sobre Imperihome y es que antes se usaba quizá mucho más que ahora en edomus porque el modelo económico era distinto comprabas la aplicación no recuerdo su precio no es que fuera ni cara ni barata pero era un one shot compraba la aplicación y la tuya y cambiaron al modelo de suscripción mensual que pues que hace que rehúya mucha gente ¿no? de ese modelo y desgraciadamente se usa menos entiendo desde que han adaptado ese modelo es una pena porque es una aplicación realmente muy muy interesante vale bueno una posibilidad de acceso más que hay es en el portal móvil si ponéis m.edomus.com en vez de secure.edomus.com pues hay una especie de portal adaptado para móviles y con un navegador en un móvil pues podéis manejarlo esto es de uso muy ocasional pero a veces me ocurre que tengo la aplicación de edomus en el edomus con un usuario y una cuenta y no quiero salirme de ella para probar otra cosa y bueno para subir este portal se puede utilizar o si tenéis un móvil que no tiene la aplicación para edomus pues es raro porque es para Android para ellos pero puede utilizar vale y luego pues bueno localmente si localizáis la dirección IP de vuestro controlador de edomus pues podéis acceder a la IP local esto lo llaman el portal de emergencia pero bueno se puede manejar el controlador incluso si no haya internet y se pueden hacer muchas cosas y pues es una opción más de control del edomus con el emergencia es buscar la dirección IP y esto vale ahora lo vemos en red y incluso se le puede poner los que quieran una IP fija en vez de una IP asignada por la red cuando se tiene cierto control de la red local y se quiere tener con una dirección IP fija pues se pone una IP fija esto es un poco peligroso porque luego si te vas a otra red te tienes que acordar en qué IP le pusiste al edomus pero bueno y el edomus pues bueno lo más interesante que tiene es un servicio en la nube totalmente transparente no hay que abrir puertos ni redireccionar ni DNS ni nada de nada tú siempre puedes conectarte a través de secure.edomus o con la aplicación móvil la aplicación móvil es bastante inteligente switchea o cambia automáticamente de conectarse localmente el edomus o a través del servicio en la nube en función de que esté en la misma red esté a través del servicio y esta es otra de las cosas que nos hace ser muy por este controlador es que el servicio en la nube funciona muy bien apenas nos ha dado errores en todos estos años y pues es de nuestra total con entonces bueno para que os hagáis un poco una idea cuando yo estoy en cualquier parte del mundo como pone esta transparencia pues la orden va de mi ordenador al servicio en la nube del servicio en la nube a mi controladora en mi casa y de mi controladora en mi casa por la receta wave a la luz a la persiana al termostato a lo que quiera manejar y luego bueno pues como sabéis en la cepa wave todos los dispositivos ofrecen un retorno del estado entonces el dispositivo dice la luz me he encendido o no me he podido encender o la persiana pues me he movido o estoy a la mitad o lo que sea y esto se reporta localmente al controlador y se reporta al servicio en la nube con lo cual bueno es bastante interesante porque desde cualquier sitio del mundo y en cualquier momento puedo controlar los dispositivos y puedo saber el estado en el que está pues a veces que no está subida sin embargo cuando estoy dentro de la red local la orden va directa desde el teléfono o el ordenador al controlador EDOMUS y luego el controlador EDOMUS se lo reporta al servicio en la nube ¿vale? el cambio de hacerlo en remoto o en local es automático pero habréis detectado algunos que bueno pues que cuando estáis dentro de la LAN dentro de la red local la respuesta a los dispositivos es un poquito más rápido un segundo dos segundos más rápido que cuando estáis por 4G o desde fuera de casa que le dais al botón y pone en curso en curso en curso encendido en curso en curso vale ¿me escucha un poco mejor Filip? Miriam ¿se entrecorta mucho? yo te escucho bien que nos confirme pero se entrecorta mucho darme un minuto que lo estoy intentando solucionar esperar yo desde aquí te escucho bien y no se entrecorta ¿nos podéis confirmar por favor los demás? podéis mirar las preguntas que veo que hay 12 preguntas por aquí y veo que hay en cuanto se entrecorta empieza a levantar la mano la gente y hay muchas cosas vale pues lo que haremos entonces si se entrecorta yo pasaré a preguntas a contestar preguntas ¿vale? si os parece o hacemos dicen que desde que he vuelto se escucha mejor se escucha mejor ¿no? vale pues podemos seguir haremos un apartado ¿sí? voy a liberar la red un poquito la voy a descargar es que estamos tirando todos de dentro hay una persona con Sky aquí en la oficina otra bueno vale estoy en ello ya me han dado a hacer bueno vale entonces bueno pues si va bien hasta aquí continúo un poco más a ver voy a ver el chat dicen que escucho bien vale hay una pregunta Chemi si quieres que voy a contestar que pregunta Eduardo si el controlador tiene una IP dentro de la red local sí sí la tiene tiene una IP local ¿vale? pero el controlador crea una red por debajo para los diferentes elementos no porque bueno la crea pero en Z-Wave que es totalmente diferente a una red IP ¿vale? si se crea una red por abajo con todos los periféricos pero ya en Z-Wave y en Z-Wave no tenemos una dirección IP tenemos otra cosa que nos va a explicar Chemi ¿vale? entonces crea así por debajo una red pero nada que ver con Wi-Fi no estamos hablando ya de Wi-Fi sino de Z-Wave ¿de acuerdo? bien bueno continúo bueno pues entonces digamos que hasta aquí habríamos terminado la primera parte del trabajo lo repito un poco me compro un controlador de Domus voy al portal de Domus me creo una cuenta me doy de alta y con el número de serie vinculo el controlador de Domus y con ello ya lo puedo controlar ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? bueno pues lo siguiente que puedo hacer es añadirle los dispositivos Z-Wave ¿vale? esto en Z-Wave lo llamamos inclusión del dispositivo técnicamente consiste en que el controlador tiene un número exclusivo un número que se llama el Home ID o el número de la vivienda y tiene un número de nodo normalmente el controlador principal tiene el número 1 entonces el procedimiento de inclusión consiste en simplemente poner el controlador en un modo especial que es el modo de inclusión encender el dispositivo que queremos incluir o si esa pila es ponerle la pila y normalmente pulsar tres veces o una vez o pulsación larga cada dispositivo varía tienen un mecanismo de inclusión en la mayoría de los casos es pulsar un bolletoncillo que tienen durante tres veces en menos de segundo y medio y entonces pues se produce el procedimiento de inclusión el controlador le asigna a ese nodo el número de la vivienda le asigna el número de nodo y le pregunta quién es y qué hace un procedimiento que lleva unos instantes 15, 20, 30 segundos es un procedimiento que se llama la entrevista digamos que de alguna manera lo podemos entender de la siguiente manera pongo el controlador en modo inclusión enciendo el dispositivo Z-Wave pulso el botón entonces el controlador dice bueno pues aquí hay un nodo nuevo toma el número de vivienda toma el número de nodo y ahora dime qué es lo que hace yo soy una persiana y tengo medición de consumos y puedo posicionar la persiana en tanto por ciento y voy a actuar de la siguiente manera o yo soy un termostato y puedo actuar de la siguiente manera o yo soy una luz regulada y regulo luces reguladas o yo soy una luz RGB y regulo tiras de led de colores lo que sea cada dispositivo digamos que se anuncia y le dice sus capacidades al controlador para que se adapte a ellas técnicamente esto bueno pues el detalle es que el dispositivo Z-Wave le anuncia al controlador lo que se llaman sus clases de comando las capacidades puede o no puede ¿entendés? bueno pues esto es quizá lo más complicado del mundo Z-Wave en general y bueno pues en particular de los controladores de los módulos es el procedimiento de inclusión aquí tenéis la pantalla que sale mientras estás incluyendo por suerte como he dicho antes el controlador de domus tiene un altavoz que dice verbalmente puede incluir su periférico ahora y cuando lo ha incluido pues hace un sonido de decir bueno ya lo he incluido espérate un poco que voy a hacer la entrevista y ya vas a poder ponerle los no ¿vale? aquí pongo que antes de incluir un periférico puede ser interesante excluir un periférico que es el procedimiento contrario a incluirlo es decir bueno pues este este controlador olvídate del número de vivienda olvídate del número de nodo reseteate ¿vale? entonces a veces nos llamáis y nos decís oye tengo problemas con este dispositivo y le decimos bueno pues intenta excluirlo cuando lo excluyes si el procedimiento de exclusión funciona pues ya significa muchas cosas que el edomus y el módulo han hablado entre ellos aunque sea para decirse adiós y que se ha reseteado y muchas veces facilita el procedimiento de inclusión ¿vale? entonces bueno la norma que damos es si el nodo el dispositivo que vais a incluir en el controlador edomus es nuevo podéis intentar proceder a incluirlo directamente si no es nuevo o ha sido probado o viene de otro lado pues mejor excluirlo y luego ¿vale? ¿Quieres añadir algo Filip? no que hay algún controlador si no recuerdo mal me corregirás Chemi como Zipato que en este proceso de inclusión él te excluye siempre antes de incluir o sea que ya os dice os dice esto algo ¿no? el controlador Zipato todo hace así y los controladores basados en el Z-Way Mi como el POP también cuando arrancas el procedimiento de inclusión primero te invitan a la exo bueno una vez que hemos incluido el periférico bueno pues nos sale una pantalla donde le podemos dar nombre y una cosa que genera bastante controversia o no es fácil de entender es que un solo dispositivo puede tener varios canales yo puedo tener un dispositivo que maneje dos canales de iluminación la luz de la parte izquierda la luz de la parte derecha o la luz de la entrada del jardín la luz de la parte detrás del jardín entonces esto es lo que se llaman canales entonces hay que poner los nombres adecuados a los canales y hay que asignarlos a las habitaciones o las agrupaciones ¿vale? como hemos dicho antes pues en Tomóptica hemos visto que una de las cosas más interesantes es agrupar los dispositivos por un lado por estancias porque es muy fácil decir cocina salón dormitorio pues la luz de la cocina la persiana de la cocina la luz del salón la persiana del salón pero también por agrupaciones yo puedo agrupar las luces exteriores las luces de la primera planta las persianas de la planta baja los soldos etcétera ¿vale? después otra cosa que hay que hacer es agregar más valores esto no lo preguntáis todo el tiempo por defecto cuando incluyes dispositivos en el edomus solo te sale cuando son regulables luces reguladas persianas en general solo te sale abrir cerrar o poner al 30% y si es una luz encender apagar o poner al 30% y la siguiente pregunta que nos hace siempre es ¿y cómo lo pongo al 50%? ¿y cómo lo pongo al 70%? bueno pues ahora lo vamos a ver cómo se pueden agregar más valores si es necesario y finalmente los parámetros que lo vamos a explicar un poquito también se pueden parametrizar algunos dispositivos típicamente nos preguntáis oye yo tengo mi casa con pulsadores ¿puedo utilizar domótica Z-Wave? si se puede parametrizar el módulo para decirle que lo vas a usar con pulsadores yo tengo mi casa con interruptores o tengo con mutada cruce con mutada ¿puedo utilizar los dispositivos Z-Wave? ¿puedo? pues si se puede parametrizar para decirle al Gimer o a la persiana que lo vas a utilizar con Windows lo vamos a ver un poquito entonces como os venía diciendo tras la inclusión y tras el procedimiento de la entrevista pues nos aparece una pantalla como esta normalmente aparece una foto del dispositivo si ya está bien incluido en el Edomus y es 100% compatible cuando ves que la foto corresponde con el dispositivo que tú tienes en la mano pues te da cierta tranquilidad y aquí pues como veis ahí pues podemos hacer la asignación de las habitaciones y ver los canales vinculados ¿vale? esto que pone aquí que es un ojito con una cruz roja bueno pues hay algunos dispositivos que tienen un montón de canales y me puede interesar que no se vean todos porque me me generan más ruido que beneficios y entonces pues nada le das aquí al ojito y se pone la cruz roja y eso significa que ese canal pues no me interesa o a veces ocurre por ejemplo yo puedo poner un módulo doble de dos canales de iluminación estoy utilizando el primer canal y el segundo canal lo dejo para otra ocasión o lo dejo sin uso de momento pues nada le ponéis la cruz de cita roja al canal y listo no tiene mayor problema bueno pues nada se añaden los canales a las estancias a las habitaciones esto también es una cosa que en Edomus pues no es lo mejor y hay que saberlo muchas veces nos lo preguntáis ¿cómo añado una habitación? ¿cómo gestiono las habitaciones o las estancias o las agrupaciones que tengo? pues realmente hay que venir dentro de un dispositivo y clicar aquí en gestión de las habitaciones para poder gestionarlo tiene que ser a través de un dispositivo ¿vale? aquí lo veis cuando le das ya gestión de las habitaciones pues te salen todas las habitaciones o incluso puedes crear una nueva y asignar a los diferentes canales poner nombres a los canales lo que os decía de los valores en la configuración por defecto cuando incluís un dispositivo solo sale encender apagar o controlar el 30% y os preguntáis ¿cómo hago para poder ver otros niveles o caracterizar otras configuraciones? bueno pues nada es muy fácil vais aquí en la pestaña valores marcáis mostrar las acciones ocultas y aquí podéis ya elegir qué queréis ver no solo el on y el off y el 30% sino los niveles que deseéis ¿vale? y parametrizar bueno pues esto es un poco lo más complicado pero bueno ahí en el controlador de Domus en la primera pestaña es configuración del periférico repito es donde pongo los nombres a los canales y asigno las habitaciones en la segunda pestaña es donde amplío los valores si fuera necesario o cambio las etiquetas bueno en la última pestaña es donde puedo hacer la parametrización hay que venir a parámetros configuración buscar el número de parámetro y asignarle la configuración del parámetro esto bueno forma parte más de un curso un poco más avanzado pero bueno me conformo con que hoy los que no hayáis tocado con controlador o tengáis menos conocimiento pues os quedéis con la copia de que hay una pestaña donde se pueden cambiar algunos parámetros de los módulos que permiten cambiar su comportamiento ¿vale? se tocan muy pocos pero bueno algunos se cambian y realmente es valioso y en cuanto uno maneja un poco el controlador de Domus se pone nuevo experto y empieza a tocar parámetros sobre todo pues calibrar las persianas cambiar el uso de interruptores a pulsadores y bueno algunos más ¿eh? ¿Philip? vale hago un inciso sobre esto Chemi si me permites esa pestaña de parámetros radio que ahora se llama parámetros Z-Wave en las versiones más modernas del firmware de Domus aparece únicamente si habéis habilitado el modo experto como decía Chemi anteriormente el modo experto se habilita en la parte de configuración ¿por qué es así? pues bueno Domus es un controlador pensado desde cero enfocado desde cero al gran público para que sea fácil de manejar por todo el mundo y entonces pues han decidido ellos ocultar una serie de cosas que no consideran importantes para alguien que empieza por eso tendréis que entrar y activar el modo experto para ver esa pestaña de parámetros radio que vemos en pantalla y que ahora se llama parámetros Z-Wave vale si no no aparecerá vale Chemi cuando quieras estoy viendo aquí una pregunta existe Juan Hidalgo existe una distancia de inclusión normalizada para todos los dispositivos mi experiencia es que bueno incluirlo es contraproducente hacerlo demasiado cerca no es no es bueno y tampoco demasiado lejos pero bueno una distancia encima de una mesa dos tres metros es más que suficiente así que bueno mi consejo es incluir todos los dispositivos al lado del controlador y luego desplegarnos por la red exacto exacto hay una pregunta relacionada de Juan si sabes puedes contestar puedes repetir Fili si hay una pregunta de Juan que dice que no tiene buena experiencia con Z-Wave por todas las razones que el batería tendría duración de las silas porque es corta me parece y esta estabilidad de Z-Wave en cuántas cada una de ochenta metros aquí habría mucho que decir con la forma en que se llega en una especial en una grande importante que hay que incluir cerca del cuadrado no sé por qué pero se te escucha muy mal muy mal muy mal vale a mí me escucháis bien me escucha bien ahora mejor ahora sí ahora sí perfecto perfecto bueno pues a ver la experiencia hombre una casa de cuatro plantas de unos ochenta metros probablemente para asegurar a lo mejor habría que poner dos controladores y luego pues los dispositivos uno por cada dos plantas y luego los dispositivos a pilas no ayudan mucho vale pero bueno de todas maneras en teoría no debería de tener problemas y hace una buena receta con buenos refrigeradores y con pero claro lo suyo es que tuviera dos, tres, cuatro dispositivos alimentados por planta si en alguna planta solo hay dispositivos a pilas tal pues sí que puede tener problemas en cuanto a la duración de las pilas pues depende de los dispositivos los hay que gestionar mejor eso que otros vale eso hay que tener experiencia en cuanto a la elección aquí de dispositivos pero sí no nada impide hacer un despliegue en una vivienda como la que tú describes en tu pregunta de hecho los hemos hecho o sea que no hay problema vale hacemos un pequeño apartado de preguntas si quieres si a mí hay más y luego seguimos sobre esta parte aquí hay una pregunta que me parece interesante marcar me has prestado un minuto y justo has explicado lo que era un canal puedes repetirlo cuando puedas esto es importante vamos a ver tenemos el concepto de controlador como he dicho antes lo primero me compro un controlador voy a la página web lo doy de alta y lo asigno a mi cuenta luego al controlador le voy añadiendo dispositivos dispositivos que hacen cosas un dispositivo maneja una persiana otro maneja iluminación otro maneja una pila de leds otro con un termostato maneja la caldera bueno pues los dispositivos pueden hacer varias cosas a la vez esas varias cosas normalmente las llamamos canales si por ejemplo es un sensor yo puedo tener un sensor que mira temperatura humedad y movimiento cada una de esas medidas que toma es un canal yo puedo tener un dispositivo que gestiona dos circuitos de iluminación un módulo doble pues cada circuito de iluminación es un canal cuando tú incluyes un dispositivo es un dispositivo pero te salen cuatro o cinco cosas esas cuatro o cinco cosas son canales los canales le puedo dar a cada uno un nombre lo puedo asignar a habitaciones diferentes no pasa nada si yo tengo un módulo doble y uno enciende la luz del salón y el otro canal enciende la luz de la cocina se puede asignar por separado no hay ningún problema y también se pueden asignar a funcionalidades diferentes yo puedo asignarlo luces del jardín luces del interior de la vivienda bueno Carlos Vázquez espero que lo haya respondido vale hay dos preguntas muy relacionadas una de Javier y otra de Juan que nos preguntan ¿qué dispositivos recomendáis para darle calidad y aumentar el alcance de la red mallada del Edomus y que si cada dispositivo es un repetidor no todos los dispositivos son repetidores son repetidores los dispositivos conectados a la red eléctrica no los que van a pila no porque no puedan serlo técnicamente podrían ser repetidores pero es una cuestión de ahorro de batería nada más un nodo que va a pila no repite porque si no se fundía batería en muy poco tiempo entonces los que repiten son en principio en general todos los demás todos los que van conectados a la red eléctrica muy buenos repetidores son los módulos ocultos de FIBARO por ejemplo pero en general todos los módulos conectados a corriente son buenos repetidores Chemi si quieres decir algo sobre esto desde tu experiencia pues desde mi experiencia es que todos los módulos segmentados a 220 son repetidores enrutadores y si los ponéis ZWay Plus mejor todavía y esa es la experiencia la experiencia nuestra es que no merece la pena gastarse dinero pero sí son buenos repetidores en general los módulos ocultos como decía y cualquier módulo cualquier nodo que va conectado a corriente mientras vuelve del todo Chemi sigo hay una pregunta relacionada con lo que hemos dicho antes sobre una vivienda grande sobre los saltos que tiene Domus a ver lo de los saltos no es propio de Domus sino de la tecnología del protocolo ZWay en protocolo ZWay como sabéis es un protocolo de red mallada y se pueden dar hasta cuatro saltos ¿vale? es decir que un dispositivo que no habla directamente con el controlador puede dar hasta cuatro saltos para llegar al controlador ¿vale? esto es así en Domus y en cualquier controlador ZWay si montamos dos Domus en una misma vivienda tenéis que tener claro que vamos a tener dos redes ZWay cada Domus va a controlar una red ZWay y entonces en ese caso lo que vamos a tener que hacer es incluir los dispositivos en función de su proximidad con el controlador correspondiente si tenemos cuatro plantas como en el ejemplo anterior bueno la planta del sótano y la planta baja pues tendrán que ir con un Domus y incluiremos los dispositivos en ese Domus y los dispositivos de las plantas superiores irán incluidos en el Domus de las plantas superiores ¿vale? y los dos Domus que estarán en la misma cuenta hablarán entre sí por IP y no tendrán ningún problema y será totalmente transparente para vosotros o para el usuario final ¿vale? pero lo de los saltos son cuatro y no es propio de Domus sino del protocolo Chemi si has vuelto no te hemos escuchado sobre lo que contabas de tu experiencia en cuanto a los repetidores ha vuelto ha vuelto luego explicamos por qué se va básicamente es lo que estás contando no lo voy a repetir vale una cosa que no habéis dicho es que los módulos que nos pasa los módulos que utilizamos pues tú lo has dicho de FIBAR o cualquier módulo que vaya alimentado que se pueden utilizar como repetidores y por lo que sea la parte eléctrica se estropea se avería un relé se quema el chip Z-Wave sigue funcionando y lo podemos utilizar como repetidor eso pasa muchísimas veces los electricistas los instaladores es lo que suelen hacer cuando se les estropea se les quema un módulo no lo tiran a la basura lo utilizan si el chip Z-Wave está bien lo utilizan como repetidor exacto muy bien una pregunta más sobre esto de Juan que nos pregunta sobre la estabilidad otra vez tener una red mallada más estable puse un enchufe eléctrico por planta vale si un enchufe eléctrico te refieres por ejemplo al que hemos visto antes una transparencia el de FIBARO también es un repetidor conectado a corriente si esta es tu pregunta yo no soy muy partidario de esos dispositivos no porque no funcionen bien sino porque es fácil que en una casa te lo cojan y se lo lleven a otro sitio y te dicen uy esto que maravilla llega el niño y te dice uy estoy pero yo voy a mi habitación y te trastoca digamos el mapa de la receta entonces por eso prefiero módulos ocultos que nadie va a poder tocar para repetir la señal y esas cosas no sé si esta es tu pregunta pero vale en una casa grande si podría repetir efectivamente con repetidores aunque en una casa muy grande como el caso que nos planteabas de 4 plantas 80 metros yo desde luego como instalador te pondría 12 domos eso lo tengo claro vale no sé si contesto a tu pregunta bueno Chemi te dejo y seguimos estaba contestando preguntas vale bueno pues a ver volvemos a la presentación si queréis no sé si se me oye bien si no se me oye me paráis si ahora sí ahora sí bueno pues recapitulando un poco de nuevo pues te compras el controlador domótico vas al portal te creas tu cuenta te lo añades lo siguiente que tienes que hacer es vincular todos los dispositivos de Pagway en el procedimiento de inclusión e instalarlos en su ubicación definitiva después de haberlos parametrizado haberles asignado a cada canal su nombre y su habitación bueno y una vez que lo tienes pues lo que tienes es algo que con un ordenador y un navegador de internet o con la aplicación móvil puedes manejar tu casa tus luces tus persianas tu termostato tu detección de presencia desde cualquier sitio eso es interesante pero más interesante todavía es tener ciertas programaciones para que la casa haga cosas sola como por ejemplo que se bajen las persianas cuando se pone el sol o se suban las persianas cuando sale el sol ¿vale? entonces en este sentido pues el controlador de Domus pues tiene unas tres formas de programar muy 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 sencillas estarían las programaciones estarían las reglas y estarían los widgets de escena de las tres a Filip y a mí las que más nos gustan sobre todo es las reglas ¿no? con las reglas pues tienes un control total de lo que le pasa al controlador y puedes pues hacer prácticamente lo que quieras incluso grandes virguerías de si esto lo otro lógicas cruzadas y lógicas muy complejas en realidad sin saber programar yo hago una excepción a lo que has dicho Chemi en cuanto a esto yo soy partidario de las reglas por supuesto bueno una cuarta podría ser la agenda que aquí no está puesta pero la agenda es otra forma de programar pero para alguien que tenga digamos una vida muy muy cuadrada muy regulada en cuanto a horarios y todo eso ¿vale? no se suele usar mucho la agenda por esto pero programaciones son programaciones son escenas predefinidas para facilitar la vida a un usuario digamos que empieza sin embargo hay algunas que son sí muy potentes y en las cuales yo recomiendo usar por encima de las reglas por ejemplo la que gestiona la calefacción ¿vale? me parece que esa está muy bien que está basada en un algoritmo muy potente mucho más inteligente que lo que podemos hacer a través de reglas sobre todo si no somos especialistas en calefacción por ejemplo ¿vale? es un poco la excepción que quería marcar remarcar bueno aquí dicen por asociación directa también sí exacto esto es un poco es un poco avanzado bueno pues básicamente estoy de acuerdo con Filip la programación para calefacción va muy bien con la programación que viene y bueno ¿qué pinta tiene una regla? pues es bastante sencillo simplemente tienes que ir inicio configuración programación reglas a cada regla hay que darle un nombre como veis ahí en la casilla en rojo al lado del nombre pues le ponemos el nombre que queramos las reglas pueden estar activadas o desactivadas conviene tenerlas activadas y luego pues bueno simplemente hay que saber que las reglas se pueden desencadenar por un horario o por un criterio ¿qué es por un horario? es todos los días a las 9 enciende la luz ¿vale? había una pregunta de hecho desde ayer que si pones dos horarios diferentes no funciona y es verdad que solo se puede poner uno si necesitas encender la luz a las 9 y a las 4 de la tarde pues lo que tienes que hacer es torren una para las 9 de la mañana y otra para las 4 de la tarde porque si pones las dos juntas como criterio horario no funciona esto es una cosa que tenemos pero eso es una anomalía es una anomalía que voy a que voy a reportar sí que hemos reportado o luego puedes tener un criterio de pues si ha salido el sol o si llueve o si hace viento o si la casa está fría o si ella detecta movimiento entonces hay un criterio una de si esto entonces lo otro y luego pues le hacemos desencadenar una serie de acciones a la red ¿vale? y bueno pues una cosa que es un poco una locura que siempre nos preguntan y que hemos intentado arreglarlo es cómo se pone la condición del criterio ¿no? la condición del criterio esta es el ahora o el se vuelve entonces bueno pues esto la verdad es que es un bueno pues viene del francés nos cuesta un poco traducirlo de manera correcta pero bueno lo que tenéis que pensar es en términos un poco informáticos ¿no? en términos informáticos si la regla es del tipo ahora se vuelve o se vuelve es que hay un flanco de disparo hay una condición un dispositivo cuyo parámetro ha cambiado y entonces va a disparar la regla y ese sería el criterio de uso del se vuelve o el ahora se vuelve el criterio de uso del está o el ahora está es cuando hacéis lógicas cruzadas de i u o ¿no? entonces si tú quieres que se dé una condición y la otra pues una te puede interesar que sea por flanco de disparo y la otra que sea una condición estable algo que lleva ya un tiempo ¿no? o con el o sea lo mismo esto o lo otro esa es la lógica que tenéis que utilizar para utilizar el ahora está o el ahora se vuelve o el se vuelve de todas maneras bueno nosotros pues si me mandáis capturas de vuestras reglas o tenéis dudas normalmente estamos encantados de responderlas y normalmente cuando nos escribís oye esta regla no me funciona es porque no está bien elegido el matiz de criterio de la regla o la lógica cruzada exacto el matiz de la regla es únicamente es un matiz muy pequeño de tiempo un dispositivo si está en un estado significa que lleva un tiempo X un poco largo que es muy difícil de decir cuánto es ese tiempo porque incluso el ingeniero de DEMUS que ha programado esto no sabe contestarme pero digamos un minuto esta es que al menos lleva un minuto en este tiempo las demás opciones son que miden este tiempo en menos tiempo ¿vale? la más reciente sería ahora se vuelve es decir acaba de registrar un cambio de estado ¿vale? entonces entre estos dos extremos pues tenemos otros matices que parece una tontería y a lo mejor si sois principiantes no vais a entender por qué pero esto nos da muchísimo juego al hablar de hacer una regla ¿vale? porque por ejemplo no es lo mismo si un sensor de movimiento está en el estado movimiento que si ahora se ha vuelto al estado movimiento eso nos dice algo distinto y siempre pongo el mismo ejemplo en formación el ejemplo es imaginaros una escalera donde arriba tenéis un sensor de movimiento y abajo tenéis otro sensor de movimiento ¿vale? pues entonces yo puedo hacer una regla que diga si el sensor de movimiento de arriba está en movimiento y el sensor de abajo ahora se vuelve movimiento eso me dice algo me dice que la persona está bajando ¿vale? y lo podría hacer al revés y podría saber si la persona está subiendo o sea que veis que esos matices son importantes por eso existen ¿vale? Temi cuando quieras perdón bueno pues esto esto sería la introducción a las reglas ¿vale? bueno y ya para usuarios un poco más avanzados la importancia de los grupos de reglas las macros y la agenda empiezo por el final la agenda es lo que ha dicho Filip el Eremus trae una agenda donde tú puedes decidir cada día del año si es laborable o no es laborable puedes cargar un calendario laboral y para cada día del año puedes decidir un horario de dormimos nos levantamos estamos merendando etcétera etcétera entonces para viviendas o locales o sector terciario con cosas muy estructuradas podría ir bien pero no conozco demasiada gente que utilice la realidad de la agenda otra funcionalidad muy interesante son las macros las macros te permiten dar una secuencia de órdenes al mismo dispositivo puedes decirle a una luz puedes decirle enciéndete espera tres minutos y apágate ¿vale? o puedes decirle a un módulo que tengas en un contacto de un portón puedes decir enciéndete espera dos segundos y apágate para que cierre un contacto dos segundos y se pueda apagar esto se puede hacer con las macros y realmente las macros dan mucho juego y de hecho bueno cuando tú intentas poner en un mismo dispositivo en una regla como acción varias acciones del mismo dispositivo es el propio EDOMUS el que te dice que no lo hagas así que lo hagas con una mano te explico tú no puedes ponerle algo del tipo si se abre la puerta entonces se enciende la luz y luego apaga la luz te va a decir el EDOMUS no esto no se puede hacer así tienes que hacer una macro ¿vale? entonces es conveniente que bueno le echéis un vistazo a las macros y cojáis cierta soltura con ellas porque dan bastante y finalmente los grupos de reglas normalmente cuando tú empiezas a programar el EDOMUS el campo este de grupo de reglas te lo saltas y dejas todas las reglas en el grupo por defecto pero cuando empiezas a tener una cierta soltura pues conviene conocerlo puedo poner el ejemplo tenemos algún cliente que tiene cientos de reglas y me decía a ver entonces Chemi cuando yo me voy de vacaciones mi rutina cambia ¿qué tengo que hacer? ¿borrar todas las reglas? ¿deshabilitar las reglas una por una que son cientos? ¿y cuando vuelvo de vacaciones volver a habilitarlas? pues esto se resuelve con los grupos de reglas las reglas se pueden agrupar de manera que yo las puedo habilitar y deshabilitar de golpe yo puedo tener una serie de grupos de reglas para día laborable que en fin de semana las deshabilito ¿vale? y además puedes tener reglas que a su vez habiliten o deshabiliten otras reglas esto estrictamente hablando no es así puedes tener reglas que habiliten o deshabilitan grupos de reglas yo puedo tener una regla que diga si pongo mi casa en modo vacaciones entonces pues mis reglas de la rutina de diario quedan deshabilitadas pero bueno es bastante interesante entender esto aprender a hacer las reglas asignarlas a los grupos adecuados y aprender a habilitar y deshabilitar los grupos de reglas y os digo sinceramente que el Edomus tiene dos curvas de aprendizaje importantes una el aprender a incluir dispositivos ZetaWave el triple botón y incluirlos y parametrizar los dispositivos y la otra es aprender a hacer reglas y aprender a hacer grupos de reglas pero una vez que pasáis esas dos cosas las cosas que se pueden llegar a hacer son increíbles sin mayores conocimientos de programación tenemos algún ejemplo alguien que hizo un comedero para perros o gente bueno clientes tenemos un farmacéutico que tiene un montón de Edomus en todas sus farmacias en la familia cientos de reglas distribuidas y no tiene conocimientos de informática o de programación más allá de los que puede tener un usuario son un poco las dos cosas por las que hay que pasar pero pero bueno merece la pena insistir en ellas porque pasada esa curva es y bueno por mi parte pues habría algunas cosas más que comentar las cuentas premium y backup pero espera te has dejado una transparencia y que va a colación con una pregunta que hace María Martín cuando María Martín pregunta cuando usa dos controladores tengo que incluir uno en el otro o bien cómo se vinculan se vinculan en la misma cuenta María es decir hay un botón que nos podrías quizá enseñar Chemi en tu Edomus hay un apartado que viene específicamente para añadir más Edomus a la misma cuenta ¿vale? así es como tienes que hacerlo aquí tendríamos que podríamos hablar mucho sobre controladores primarios secundarios no lo vamos a hacer porque no tenemos tiempo pero si tu pregunta es sobre Edomus cómo meter dos Edomus en una misma casa para que trabajen juntos es así como vas a ver ahora es decir hay un sitio donde tú vas a añadir un segundo Edomus a la misma cuenta y entonces te aparecerán dos en tu cuenta y van a trabajar juntos ¿vale? a ti te preocupará eso únicamente a la hora de incluir dispositivos porque Edomus te preguntará en cuál de los dos quieres incluirlo y tú por proximidad tendrás que elegir el de la planta de arriba o el de la planta de abajo por lo tanto el nombre que le pongas a Edomus es importante en este caso claro por lo demás nada te despreocupas porque el resto es transparente a la hora de hacer reglas tú podrás hacer tus reglas sin ningún tipo de problema entre dispositivos que estén incluidos entre dos Edomus sin ningún tipo de problema vale hay un apartado que es en configuración ZW avanzado si no recuerdo mal abajo no, no en ZW avanzado y abajo añadir ahí está añadir un controlador Edomus si le das ahí te va a volver a preguntar el número de serie como la primera vez y te lo añadirá la misma cuenta ahí tendrás de uno dos vale va a colación un poco a la consulta que también nos hacía Armando lo de que un Edomus puede ser esclavo de otro Edomus bueno en esta configuración en Edomus no hablamos de esclavo de primario o secundario en Edomus es un poco distinto eso en tecnología ZW sí que podemos tener controladores primarios y de hecho los tenemos y secundarios pero en se me cortó digamos vale ok Filipe Chemi no sé si querías contar algo más no bueno veo que se nos quedan que hay muchas preguntas creo que os habéis desconectado bueno pues si queréis si me escucháis a mí en el apartado de preguntas contesto preguntas he vuelto ah habéis vuelto vale perfecto bueno 95 participantes se ha ido igual se ha ido la conexión y han salido y vuelven a entrar vamos a esperar un poco puede ser sí es un problema es un problema de duplicado de la tarjeta bueno luego os contaré vale duplicado de la tarjeta 4G efectivamente vale 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 es mi duplicado y me está llamando al móvil vale había otro también por aquí había más preguntas bueno vale vamos a ver sigue habiendo gente conectada 17 ahora mismo no 17 preguntas y respuestas participantes 95 eso ah si es verdad 95 vale me había equivocado pensé que se había ido todo el mundo vale perfecto bueno pues había una pregunta muy interesante pero bueno responde responde Filipe no no yo mientras os habíais ido había abierto un turno de preguntas y había dicho aprovechamos hacemos preguntas y voy a repasar un poco desde la pregunta de María eso eso desde la pregunta de María la siguiente creo que puede ser muy interesante respecto al límite de dispositivos del controlador es para dispositivos físicos o también tiene en cuenta virtuales virtuales vale la limitación en Z-Wave es o sea no es del controlador sino del protocolo protocolo Z-Wave admite hasta 232 nodos vale por ejemplo un nodo ya hablamos de nodos lo que significa que un módulo doble por ejemplo es un nodo vale hasta 232 y es así los virtuales no cuentan porque no son nodos Z-Wave vale hablamos de nodos Z-Wave vale un virtual no es un nodo Z-Wave por lo tanto podríamos añadir muchos más el que yo sepa el controlador no tiene limitación en cuanto a eso más que su hardware es decir su memoria etcétera etcétera por lo tanto es obvio que llegaría a un momento que podría saturar un poco de hecho la recomendación a nivel profesional es que aunque Edomus soporta 232 nodos porque el protocolo Z-Wave lo soporta el equipo de Edomus recomienda que cuando llegas a 50-60 ya puedas pensar en encontrar otro Edomus primero porque eso significa que tu casa ya es grande si tienes esos nodos y segundo porque pues vas a desahogarlos mucho más y es conveniente quizá que tengas dos vale no es vale si yo cojo si yo os muestro mi Edomus tengo ciento y pico nodos y no le pasa nada y funciona perfectamente pero bueno vale para un orientativo más preguntas Chemi si quieres contestar algunas si las ves estoy contestando por orden ah por escrito vale bueno pues después teníamos después de esta el retardo el retardo con respecto bueno más bien la latencia que eso sí que era interesante el retardo a la hora de reportar el consumo bueno pues eso depende del dispositivo del periférico los periféricos sí que reportan concíclicamente con un tiempo que generalmente se puede ajustar en los parámetros que nos ha enseñado Chemi antes no es tiempo real exactamente el reporte vale no sé si eso contesta a tu pregunta pero vale que más en cuanto a latencia podéis hablar de latencia y a qué se debe que un dispositivo tenga latencias demasiado largas podéis hablar de la latencia y a qué se debe que un dispositivo tenga latencias demasiado largas esto es es complicado depende de la receta wave y depende de las asociaciones a veces y depende de muchas cosas normalmente no hay latencia entre los saltos sí sí sigue Chemi depende normalmente cuando la red está optimizada no hay latencias demasiado largas y a veces confundimos la latencia en la propia receta wave con la latencia en la red IP eso también es importante cuando estás a través del portal la latencia puede venir por la red IP pero normalmente si tienes una red bien optimizada y con la matriz de radio bien hecha la latencia es independiente del dispositivo si hay latencia y sobre todo si tienes una latencia y no la tenías anteriormente pues es una anomalía y probablemente como dice Chemi relacionada con la calidad de la red mallada tendrías que repasar esto os ocurre muchas veces por eso yo antes os decía que no soy muy amigo de los enchufes o se ocurre por ejemplo cuando tienes un enchufe en algún sitio te lo cogen te lo ponen en otro sitio y ahí vas a generar probablemente una latencia ¿vale? ¿por qué? porque el controlador tiene su mapa mental y sabe que tal módulo pasa a través de ese enchufe para hablar con el controlador si tú le quitas ese enchufe y lo metes en otro sitio pues ya ya no va a poder conectar por ahí entonces en eso que busca otro camino para llegar que lo tendrá pues ahí genera una latencia por lo tanto la calidad de la red Z-Wave es muy 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 importante es lo más importante la robustez de todo el sistema entonces si hay latencias hay que revisar generalmente la red Z-Wave si son latencias en la red Z-Wave claro mira aquí hay otra pregunta interesante ¿podéis comentar algo de la inclusión segura o no segura? bueno desde que tenemos Z-Wave Plus la recomendación para que no te hackeen en la red y todo es incluir todo en modo seguro el problema de incluir en modo seguro es que hay que cifrar los telegramas y eso genera carga tanto en el controlador como en los dispositivos así que nosotros en general lo que recomendamos es hacer inclusión no seguras a dispositivos que estén vinculados a cerraduras cierres cerramientos etcétera para no complicarnos ¿vale? pero bueno si tú quieres todos los dispositivos de Z-Wave Plus se pueden incluir en modo seguro en teoría y funciona bien pero la recomendación de los propios fabricantes de controladores como Edomus como G-Domus es la misma que acaba de describir Chemi exactamente es decir eso genera carga y por lo tanto lo vamos a usar o bien en un dispositivo que esté justificado o bien en un dispositivo que nos obligue a ello porque os recuerdo que hay algunos dispositivos que solamente van a funcionar en inclusión segura que a mí me gusta llamar cifrada más que segura porque parece que la otra no es segura y no es así tampoco entonces esa es la norma esa es la que yo aplico por ejemplo ¿vale? generalmente en no cifrado no seguro si queréis y en algunos dispositivos donde esté justificado pues ¿cuál puede ser un dispositivo justificado? pues si yo monto por ejemplo un Smart Implant para abrir una puerta de garaje para hacer un contacto seco pues me gusta ponerlo en modo seguro ¿vale? porque considero que es un punto ahí que hay que cuidar ¿vale? para una luz pues no a ver no significa que esto se pueda entrar y hackear no estamos hablando de esto habría que hablar de muchas consideraciones aquí que un dispositivo solamente se puede integrar en un en un controlador etcétera etcétera me parece una iniciativa fantástica los webinars tengo una pregunta existen cantidad de dispositivos que son compatibles con Google Home Edomus también lo es una dirección es decir podemos agregar Edomus al ecosistema Google Home no sería posible que Edomus tuviera integración de Google Home en sentido contrario es decir integrar Google Home en Edomus para poder agregar todos aquellos dispositivos con compatibles con Google Home que no lo son Edomus algo así como habéis comentado con Imperijón las ventajas serían tremendas aprovechando el motor de reglas Edomus bueno a día de hoy tendríamos webbooks y FTT para hacer el camino inverso pero eso forma parte de un webinar avanzado que estamos preparando es decir el no eso se podría hacer si Google Home nos permitiese hacer eso claro es decir si Google Home nos diera una API que nos permitiese atacar la desde Edomus pues se podría hacer podríamos desarrollar un plugin y hacer eso a día de hoy eso no es posible es posible con Alexa por ejemplo pero nadie ha desarrollado ese plugin para Edomus en GDOM que es otro controlador si podemos hacer eso podemos desencadenar cosas que no son compatibles con GDOM pero si lo son con Alexa y podemos controlarlas desde GDOM sería lo que dice Juan aquí en su pregunta entonces ahí en ese tipo de dispositivos pues dependemos de lo que nos autorice hacer Google en este caso que ya sabéis que son especialitos muchas veces por ejemplo antes podíamos integrar los NEST muy bien y ahora han cortado el grifo y los NEST ya no se pueden integrar porque han decidido ellos que no se puedan integrar ¿vale? es un ejemplo entonces bueno cuando podamos hacer esto pues sí sería muy interesante aquí hay una persona que nos pregunta que hablemos bueno nos dice que si podemos hablar sobre la recepción de las notificaciones que como sabéis como lo habéis dicho ya que la cuenta PRO sí que recibimos notificaciones PUS pero cuando se nos acaba la cuenta PRO pues bueno hay alternativas como la utilización de PUSSOVER el tema es que esto daría para otro webinar casi el uso de PUSSOVER pero sí sería es una opción es una opción que es buena también mira Bruno Bruno Martínez ¿cuánto honor? muchas gracias Bruno muchas gracias por estar ahí está respondiendo mucho y que nos puntualiza una cosa interesante y es que con los mandos efectivamente los mandos ya de por sí generan latencias y eso hay que asumirlo en Z-Wave un mando no es inmediato salvo que lo uses con asociación directa como bien recarga Bruno y sobre todo porque los mandos los mueves de un sitio para otro y entonces eso pues efectivamente puede generar más latencia muy buena observación de Bruno como profesional de ello que es bueno pues nada yo creo que lo podemos dejar aquí intentaremos contestar alguna pregunta más si no nos las mandáis por email publicaremos el vídeo como hemos dicho y pues nada por nuestra parte súper agradecidos a la participación casi 100 personas y por la cantidad de participantes pero por la calidad porque conozco a muchos de vosotros y no imagináis aquí lo que hay metido conocimiento porque hay gente que sabe un montón y pues nada muy contentos de que os haya pues que la acogida que ha tenido esta iniciativa y bueno pues en particular sobre el Z-Wave vamos a estar hablando de los controladores toda la semana mañana Fíbaro el miércoles Filipe volverá a participar con G-DOM y luego bueno pues estamos los de la semana próxima tienen algunos casos de uso y para más adelante dependiendo de un poco cómo ha sido el confinamiento o cómo nos organicemos pues si estamos pensando en hacer ya pues webinars más específicos y más avanzados y no pues este pequeño barniz que en una hora pues el Edomus da para mucho y sobre todo con la idea desde el principio contaros cómo se daba de alta y que os hagáis una idea de lo que se puede hacer y bueno algunas de las consultas que nos habéis pasado sí que se van a poder responder en esos webinars que van a ser a la semana pues lo que decíamos Miguel cuando son los casos de uso pues habéis preguntado algo sobre los contactos ecos cómo se pueden hacer entonces no da tiempo hoy pero va a dar tiempo incluso o consultas sobre la propia red se van a poder responder pues con otros controladores con el de Fibar o con el de Pop con OpenHAB entonces bueno os invitamos a que participéis eso es por otra parte como dije al principio y debe estar el enlace por ahí por el chat arriba he creado un hilo en el foro por si queréis comentar algo que no se haya comentado o no hayamos tenido tiempo de comentar aquí sobre este webinar lo podéis hacer ahí lo contestaremos y por lo demás pues encantado lo mismo de ver gente ahí que tenemos la suerte de conocer y que son verdaderos profesionales de esto quiero decir que hay gente que empezó con nada muy poco y que montan esto todos los días y que tienen mucho mérito y que saben mucho y que tengo que decir que yo muchas veces me enseñan cosas y entonces es muy de agradecer también así que muchas gracias yo me estoy bueno no les he puesto cara a ellos pero nos han puesto cara a nosotros es interesante porque hablamos mucho por teléfono con con bastantes las personas y es verdad que el instalador que está allí es el que se come muchos marrones muchas veces y el que te aprende mucho y el que te enseña mucho porque a veces te llama y te dice pues eso que me decías que no se podía o que era muy difícil yo lo he conseguido te voy a comentar cómo se hace y así aprendemos todos es fantástico pues nada os invitamos a que sigáis participando en los próximos webinars que vamos a dar y como decía José Miguel nos esperan días de confinamiento hagamos lo más agradable posible y sobre todo lo más fructífero bueno lo dicho hasta pronto un placer gracias por estar ahí chau